Aquí nació Pedro Figueredo Cisneros, el perucho de la historia cubana, el compositor de la letra y la música de aquella marcha guerrera que soy himno nacional de nuestro país, el hombre amante de las artes, reacio al servilismo y la injusticia. En el vallamo natal de Perucho, los historiadores narran que el patricio desbordaba cubanía y que su apego a estas tierras le convirtió en luchador infatigable por la libertad. Esas razones hicieron que el gobierno español declarara al lacaudalado independentista enemigo de la corona. Por ello fue perseguido, hasta capturarle enfermo de tifus y con la semiinmovilidad que le provocaban las úlceras de sus pies y piernas. Recibió como sentencia pena de muerte. El conde de Balmaceda le propuso entonces perdón para la vida si renunciaba a sus principios. El ex subsecretario de guerra del primer gobierno de la república en armas no claudica y el 17 de agosto de 1870 le fusilan en Santiago de Cuba. Cuentan todavía en la ciudad que en esfuerzos sobrehumano, Perucho se mantuvo de pie ante el pelotón de fusilamiento, recordando quizás aquellos versos. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.